Así como te quiero yo Así también me quieres tú Que no se acabe nuestro amor Como se va la juventud Aquí estoy siempre para ti Y tú también lo estás amor Y si el amor se vive así Que no se acabe pido adiós Te necesito porque eres mi luna Me necesitas porque soy tu sol Amor del bueno te juro mi vida Te voy a dar así te quiero yo Te necesito porque eres mi luna Me necesitas porque soy tu sol Amor del bueno te juro mi vida Te voy a dar así te quiero yo Amor Nos amaremos por siempre Hasta el final Pasan las horas y pasan los días Y solo vivo para estar junto a ti Y aunque se mueran toditos de envidia Sabes mi vida que eres para mi Te doy mi vida y tú me das la tuya Y así vivimos felices tú y yo Y así vivimos felices tú y yo Enamorados por siempre vivimos Para querernos nacimos los dos Te necesito porque eres mi luna Te necesito porque eres mi luna Me necesitas porque soy tu sol Amor del bueno te juro mi vida Te voy a dar así te quiero yo Te necesito porque eres mi luna Me necesitas porque soy tu sol Amor del bueno te juro mi vida Te voy a dar así te quiero yo Maestro Giovanni Gómez Muchas gracias ¡Fuera! ¡Woo! Te necesito porque eres mi luna Me necesitas porque soy tu sol Amor del bueno te juro mi vida Te voy a dar así te quiero yo Te necesito porque eres mi luna Te necesito porque eres mi luna Me necesitas porque soy tu sol Amor del bueno te juro mi vida Te voy a dar así te quiero yo